Los dueños y trabajadores de restaurantes y cafés convocaron para este viernes a una manifestación que llaman La Última Cena. Con manteles negros en las mesas quieren expresar el descontento por el cierre obligado en cuarentena y la falta de ayuda estatal. En Última Esperanza es la Cámara de Turismo la que hizo el llamado a esta protesta. La autoridad de esa provincia criticó la medida. Pero también llamo a que sean comprensivos, sean conscientes. Yo al turismo seguramente le voy a decir que atienda a las personas cuando las personas estén muriendo y no tenga camas para atenderlas. Eso también le quiero decir a los comerciantes del turismo, que sean comprensivos. Hoy día el delivery y sabemos que aviones no llegan, que turistas poco han llegado porque las fronteras de Chile están cerradas. Es una situación a nivel mundial y también los otros países tienen sus fronteras cerradas. Los llamo a que sean conscientes y que la verdad hoy día seamos solidarios, que no busquemos ni réditos políticos ni réditos de otro tipo, sino que simplemente seamos conscientes. Dice que los restaurantes deben trabajar con despacho a domicilio, aun cuando en ese gremio aseguran que resulta insuficiente. La gobernadora también rechazó las críticas a las medidas adoptadas por el gobierno. El gobierno ha dado millones de ayudas en materia de Cercotec, en los bonos, bonos clase media. Está llegando hoy día incluso el IFE, por ejemplo, que yo sé que obviamente si ellos tenían ingresos de millonarios, lamentablemente como Estado no podemos suplir todo lo que han perdido. ¿Hemos tratado de llegar? Sí hemos tratado de llegar. ¿Soluciona al 100%? Por supuesto que no tenemos porque los recursos son limitados. Hoy día estamos en una crisis a nivel nacional, no solo está esta región, están todas las regiones. Contrario a la visión de la gobernadora, en el sector gastronómico y del turismo afirman que hay gremios con más del 70% de sus empresas en quiebra. Órdenes de embargo por contribuciones que no pueden pagar y ayudas del gobierno que no llegan.